Ya está el camión listo y seguramente van a estar promocionando los lugares donde van a estar actuando, los lugares donde van a estar trabajando. Felicito al doctor Alfonso Sandoval, felicito al equipo, les pido que atiendan bien a la ciudadanía. Acuérdense que este proyecto es de atender a los ciudadanos con víctima, darles todas las facilidades. Ese es nuestro proyecto, tratar a todos los ciudadanos como si fuéramos nosotros mismos. Ese es el objetivo. Vamos a dar banderazo, doctor. Sí, procedemos a banderazo en cuenta regresiva. En este momento, le damos un paso al doctor, por favor. ¿Cuál está el secretario? Secretario. ¡Anda, para atrás, anda, para atrás! ¿Ustedes también? ¿Ustedes? A la cuenta de... A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!